Yo quiero ver unas pequeñas reseñas del parque, porque afuera no tienen mucha información. El parque magnático Pígol se encuentra en el centro anterior, Victoria y Morazán. Nuestro parque, digo nuestro parque porque yo después de ser técnico del parque magnático Pígol también fue lloreño. Fue el efecto curioso de tener ese parque dentro de nuestro departamento. Entonces vamos a hablar un poco de los logros y los avances que tenemos. Nosotros también tenemos una presentación por resultados. Entonces tenemos en los avances, en la cuestión de la gestión, diagnóstico y posicionamiento parque magnático Pígol, se ha elaborado un plan de uso público. El plan de uso público realmente se hizo.